Hay 8 alimentos que te están matando y te impiden que pierdas peso. ¿Quieres saber cuáles son? No te pierdas el episodio de hoy, los 8 alimentos veneno. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y me dedico a ayudar a personas que no pueden perder peso con los métodos tradicionales. Lea ser las dietas y el ejercicio. Llevo ya más de 35 años como terapeuta profesional en mi clínica de pérdida de peso usando el método del final de las dietas, pero recientemente he escrito el libro y me gustaría regalártelo. Si no lo tienes todavía, visita elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com, te llevas una copia gratis de mi libro. Y hoy vamos a hablar de las 8 comidas, los 8 alimentos que te están impidiendo perder peso. Los llamo los 8 alimentos veneno que deberías de evitar o por lo menos consumir con mucho cuidado y muy de vez en cuando. Y hablemos también de los 8 alimentos milagro. Esos alimentos que deberías de consumir a menudo y que te van a ayudar a perder peso. Un episodio súper interesante que no te puedes perder. A propósito, vas a ver que el episodio, el contenido del episodio de hoy, forma parte de una clase que hago cada semana en vivo y en directo. Si quieres formar parte de estas clases, simplemente contáctanos en la descripción de este vídeo, en el cuadradito de la descripción, encontrarás nuestro email y nuestro teléfono y será un placer invitarte a que formes parte de estas clases donde puedes estar en vivo y en directo cada semana conmigo, hacerme todo tipo de preguntas. Es más, donde puedo hacerte un diagnóstico diferencial y encontrar específicamente en tu caso por qué te está costando perder peso, cómo podemos arreglarlo y darte un montón de consejos de valor. Así que si te gusta lo que escuchas y quieres formar parte de estas clases, ponte en contacto con nosotros, te diríamos cómo hacerlo súper sencillito. Bien, vamos con el episodio de hoy, las 8 comidas, los 8 alimentos veneno y los 8 alimentos milagro. Como siempre, si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y lo de siempre, comparte, comenta y dale al like. Será un placer que me ayudes a que este canal sea más popular y que más gente lo pueda encontrar y dejando tus comentarios, compartiendo. Eso ayuda al algoritmo a que más gente nos pueda encontrar. Así que si quieres colaborar, no hace falta que te compres ningún curso, ningún libro, ninguna sesión privada conmigo. Simplemente dejando tus comentarios, compartiendo, evitándole al like, ya nos ayudas. Muy bien, pues vamos con el contenido del episodio de hoy. Te veo en la próxima sesión. Te quiero un montón. Te hablo Joaquín Almería. Bueno, pues vamos con esta página de aquí, pero esta voy a abrir poquito a poco. Vamos a empezar con los alimentos veneno. Los llamo alimentos veneno porque es muy importante que entendamos que un poquito de veneno cura, demasiado veneno mata. O sea que cuando hablemos ahora de los alimentos venenos, no significa que nunca jamás de la vida podamos alimentarnos de ellos. Significa que tenemos que consumirlos poco o casi nada y con mucha moderación, pero de vez en cuando sí, porque si no el cuerpo se acostumbra y se hace vago. O sea que el veneno, de nuevo, los llamo alimentos veneno porque en otras ocasiones lo llamaba alimentos a evitar y luego hay gente que los evita siempre. No es sano evitar cosas siempre. Lo sano es de vez en cuando meter un poquito de veneno en el cuerpo, que el cuerpo se espabile, hacerlo trabajar, pero de muy de vez en cuando. Y por eso la analogía del veneno es la mejor. Un poco de veneno te cura, la mayoría de medicamentos son veneno, pero cuando lo usas en el momento adecuado, en la dosis adecuado, te puede curar una enfermedad, demasiado veneno te va a matar. Entonces con esta idea del veneno, en dosis mínimas bien, dosis elevadas mal, vamos a ver cuáles son los alimentos veneno. El primero es el azúcar. El azúcar en todas sus formas y sobre todo las formas escondidas. Mucho cuidado, familia, que el azúcar nos mete en el gol, llamándolo de otras formas. Ahora creo que ya hay como 87 formas distintas de esconder el azúcar con nombres súper rebuscados de compuestos químicos que ni un químico profesional te sabría decir lo que es y luego resulta que es azúcar. Entonces en las cajitas el azúcar lo esconden. Aunque ponga sin azúcar o sin azúcares añadidos, no os fiéis nada. Ir a buscar el contenido de carbohidratos y los carbohidratos tiene que poner y de estos carbohidratos tantos de azúcares o tantos de glucosa o tantos de... Ahí es donde te lo han metido, ahí es donde te han engañado y ahí es donde están los azúcares escondidos. Y los zumos. Los zumos, tanto si te los haces tú como si los compras, bueno, si los compras peor. Porque los zumos que compras no solo tienen un gran contenido de azúcar, pero elevadísimo, sino que encima vienen con conservantes, con preservantes y con muchísima más química que es más veneno que le echas al cuerpo. O sea que con el azúcar muchísimo cuidado y con los zumos más cuidado aún. Yo prefiero que os comáis la fruta entera a que os hagáis zumos de fruta. Y los smoothies y todo eso no son muy partidarios de ello tampoco. Ni en verano. Lo segundo, los lácteos. De nuevo, los lácteos son veneno, sobre todo para el 70% de las personas que no toleran la lactosa o que no producen lectina. Sin embargo, hay un 30% de la población que le sientan bien. Pues de nuevo, como a lo mejor tú no sabes si estás en el 70% o el 30% de la población que tolera bien la lectina o que produce la lectina y tolera la lactosa, te recomiendo que los lácteos los tomes como veneno. Un poquito, de vez en cuando, súper, pero sin abusar y sin que sea cada día. Después, los embutidos. Sobre todo si son industriales. Los embutidos industriales, de nuevo, el único embutido que recomiendo es la sobrasada de Mallorca hecha por un mallorquín con los pies descalzos de la forma tradicional o el jamón. Un jamón curado que no tiene química, que simplemente lo han puesto con sal y lo han dejado ahí colgando. Es la excepción a la regla. Entonces, un embutido industrial es el que no tenemos que comer. Un embutido natural. Por ejemplo, yo tengo un tío que en Soria hace chorizos. Pues ese tío al chorizo solo le pone pimienta, no usa un plástico, usa un intestino para recubrirlo y los deja ahí colgándose y secándose de forma natural. Ese chorizo no lleva nada. Ese chorizo es sanísimo. Pero, sin embargo, el chorizo que compramos en el supermercado, que viene de una industria, viene empaquetado, viene con el plastiquito, viene con la etiqueta y que tiene un montón de conservantes, un montón de química, pues no es lo mismo. Entonces, embutidos, de nuevo, es un veneno que no hay que consumir a menudo, pero de vez en cuando un poco de jamón, si es jamón del bueno, o un buen embutido que ha sido hecho de forma tradicional a mano, que no vienen ya ni siquiera dentro del plastiquito. Los chorizos estos de Soria, que os digo, vienen sueltos, no vienen dentro de ningún plástico. O el jamón no viene dentro de ningún plástico, viene la pata entera. O sea, esos son los más recomendables, si os encanta y tenéis que comer el embutido. Pero recordaros que es veneno. Un poquito de veneno cura, demasiado mata. Las conservas y los procesados, aquí sí que no hay excusa, a no ser que estéis en una guerra nuclear y no hay nada más que comer, no os comáis nada que viene conservado o procesado. Lo que viene en una lata, en un cristal o en una cajita, huir de ello como si fuese veneno, pero veneno puro. Esto sí que no hay excepción y os recomiendo que lo eliminéis del todo de vuestra vida. Hay alternativas no conservadas y no procesadas a cualquier alimento. Ir al mercado no cuesta nada. Salir de casa un ratito o que os lo traigan a casa, pero que os lo traigan sin conservar y sin estar procesado. El original, tal como viene de la naturaleza, es el que buscamos. El alcohol, de nuevo, el alcohol es veneno. Un poquito de veneno cura, una copita de vino con la cena, demasiado veneno mata. Y que sepáis que el alcohol cuando entra en el cuerpo se desdobla en azúcares, se desdobla en glucosa y hace que el contenido total de azúcares sea mucho más de lo que os imagináis. Hay gente que me dice, yo es que no como, no toco el azúcar. Y tengo la insulina alta. ¿Por qué? Bueno, pues los cubatas y los gin tonics y todo lo que te metes que es alcohol, que eso se convierte en azúcar una vez entra en el cuerpo. Entonces, el alcohol, cuidadín, pedrín, con mucha moderación. No digo que sea malo, pero tampoco es bueno. La panadería y la pastelería industrial, de nuevo. Todo lo que sea industrial. Antes ha habido una compañera que decía, es que ya no sé qué pan comprar, ya ni compro pan. Bien, pues yo recomiendo que lo hagáis en casa. El pan casero es el mejor que hay y no es tan complicado de hacerlo. Y lo mismo con los bollitos, las magdalenas, los pasteles. Si lo hacéis en casa y sabéis lo que le estáis poniendo y sabéis cuánta azúcar y qué calidad de azúcar le ponéis, es muy distinto de ir a una panadería o a una pastelería industrial que ahí ya no hay nada de lo que tendría que haber. O sea, la harina ya no es harina, a la masa madre no existe y le ponen cosas en vez de lo que le tendrían que poner. ¿Por qué? Porque es más barato y ellos llevan un negocio. No se preocupan por tu salud. Entonces, panadería, pastelería industrial, olvidaros. Si os gusta, hacérosla en casa. No es tan complicado y además es un momento zen muy bonito. Las salsas. Las salsas industriales que vienen en cajitas y potecitos y botellitas. De nuevo, si haces una ensalada y le pones salsa, mejor que te comas una hamburguesa o una pizza porque eso ya no es una ensalada. La cantidad de calorías de azúcar que llevan las salsas estas es increíble. Por lo tanto, si vas a hacer una ensalada, una vinagreta casera, un poquito de limón y ya está. No te faltan poner una salsa. Y si os encantan las salsas o tenéis que hacerlas, pues os hacéis la mayonesa en casa, os hacéis el ajo aceite en casa, os hacéis la mostaza en casa y muchas cosas que son fáciles de hacer. No es tan complicado y te lo haces en tu casa y por lo menos sabes lo que lleva. Los batidos milagrosos y las sustituciones de las comidas. Esta es la número 8 de alimentos venenos que hay que evitar. Y este, de nuevo, os diría que es casi como lo de las conservas y procesados. El 4 y el 8 no son venenos, es que son el anticristo. Esto sí que ni de vez en cuando ni nunca os recomiendo que lo toméis. Los otros, con moderación, de vez en cuando sí que os pueden ayudar. Pero las conservas y los batidos milagrosos, sobre todo estos que te dicen para sustituir comidas, no se te ocurra sustituir una comida con un montón de químicos que están llenos de azúcar. Te van a elevar la insulina, te van a hacer insulino resistente. Olvídate de los batidos milagrosos y de las dietas de los batidos. Lo siento. Eso lo único que es, es azúcar puro y tu cuerpo no lo reconoce como nada natural y te va a hacer que tengas más sobrepeso. En el momento no, porque claro, si sustituyes a cualquier cosa, mira, lo de las sustituciones de las comidas como las dietas. Os lo voy a decir a cámara para que me veáis, porque esto es interesante que lo tengáis claro. Ok. Yo siempre bromeo que voy a inventarme la dieta del chocolate, y será un furor, porque os voy a decir, solo podéis comer chocolate, pero podéis comer todo el chocolate que queráis, mientras sea de 80% para arriba, todo el chocolate que queráis. Te puedes poner hasta la gorra de chocolate, pero nada más, solo puedes comer chocolate. Y te aseguro, primero, que vas a aburrir el chocolate y no querrás probarlo nunca más en tu vida, pero segundo, te aseguro que vas a perder peso. ¿Por qué? Porque estamos quitando macronutrientes, estamos quitando un montón de alimentos que tu cuerpo necesita, y estamos restringiendo tu dieta, lo que comes. Y toda dieta restringida va a funcionar a corto plazo. Vas a perder peso. O sea, que si comes solo proteínas, si comes solo grasas, si comes solo batiditos, si comes solo esto, si comes solo lo otro, claro que vas a perder peso. Pero la pregunta no es si voy a perder peso, la pregunta es, ¿es sostenible a largo plazo? ¿Me voy a enfermar? ¿Y es inteligente lo que estoy haciendo? Esas son las preguntas que os tendrían, ¿es sano esto que estoy haciendo? Esa es la pregunta que os tendríais que hacer. No sé si voy a perder peso. Os aseguro que con la dieta del chocolate perdéis peso. Luego a lo mejor te revienta el hígado o te sube el colesterol, pero peso lo has perdido seguro. Entonces, cuidado con estas sustituciones, no admitáis ninguna sustitución de las comidas. Las comidas hay que hacerlas todas y hay que hacerlas bien y hay que comer cosas buenas. Sustituir las comidas nunca es buena idea. Bien, esto es lo que no deberíamos de comer, o por lo menos evitar, o comer con muchísima moderación, moderación de Pascua a Sarramos para darle un traqueteo al organismo. Vamos a ver lo que sí hay que comer. Y estos son los alimentos milagro. No son los alimentos venenos, son los alimentos milagros. Los milagrosos que te ayudan a perder peso, a vivir más años y a estar sano. ¿Y cuáles son estos alimentos milagros? Pues bien, todo lo que venga directo de la naturaleza sin haber estado procesado, envasado ni tocado por el hombre. Una manzana, tal como viene del árbol, sobre todo si es orgánica y no le han puesto pesticidas, viene de la naturaleza. Una lechuga, viene de la naturaleza. Un pedazo de carne, que lo acaban de sacrificar, viene de la naturaleza, sobre todo si no han inyectado con hormonas de crecimiento ni antibióticos. Todo lo que venga directamente de la naturaleza. Una almendra, una nuez, que viene del árbol, tal como viene, es como te la comes. Todo directo de la naturaleza, sin haberlo tocado, es lo que queremos comer. De esto podéis comer todo lo que queráis y tranquilos, que no os va a sentar mal, ni os va a hacer daño, ni va a tener efectos secundarios, ni contraindicaciones. Siempre y cuando sea tal como viene de la naturaleza. Las verduras. Las verduras, sobre todo cuando queramos comer buenos carbohidratos, comer verdura. La verdura es un carbohidrato buenísimo. Y más que obsesionarse con la verdura buena, la mala y siesta y el gluten y lo otro y lo demás allá, lo que tenéis que hacer es que sean variados de colores. Vamos a comer verduras verdes, verduras rojas, verduras amarillas, verduras blancas y verduras violeta. La verdura verde la tenemos todo claro. La lechuga, la col, el cale, etc. La verdura roja, los tomates, por ejemplo, es una verdura roja buenísima. La verdura amarilla, los pimientos son amarillos. La verdura blanca, el brócoli, es blanco. La verdura violeta, la remolacha, el pimiento, no, la berenjena, es de color violeta. Si vais variando los colores, que no os falte ningún color en vuestra mesa, vais a tener las mejores verduras del mundo. Después, ¿qué hay que comer mucho? Los cereales, sobre todo los cereales integrales. No este veneno lleno de azúcar que viene en una cajita. Eso no son cereales. Eso es veneno para niños disfrazado de cosa buena. Olvidaros de todo lo que viene en una cajita. Los cereales integrales y sobre todo si los podéis comprar al por mayor en un sitio de estos que tienes que ir con tu bolsita y están ahí a granel y con una cuchara te lo pones en una bolsita y lo pesas y te lo venden al peso. ¿Vale? Y estoy hablando del arroz, estoy hablando del trigo sarraceno, del mijo, de la quinoa, de este tipo de cereales, sobre todo si vienen con su cáscara, con su salvado, con su piel y con su todo. Queremos el germen, queremos el salvado, queremos la cáscara, lo queremos contra más integrales, contra más enteritos, mejor. Contra más blancos, peor. O sea, si le han quitado la cáscara, le han quitado el salvado, le han quitado la pulpa, le han quitado esto y encima lo han pasado por un proceso de emblanquecimiento, ahí ya le han quitado todo lo bueno y queda solo pues la fibra y la albúmina que es lo que no queremos. Entonces, los cereales contra más integrales, de nuevo, contra más parecidos vienen de la naturaleza. Un cereal de la naturaleza viene con su cascarita, viene con su salvado, viene con su germen, con su gluten, con su todo. Así es como deberíamos de consumir los cereales en la medida de lo posible, obviamente. Las legumbres y las legumbres con los cereales es un superfood, es una super comida. de hecho, muchas culturas y nuestros antepasados sobrevivían solo a base de legumbres y cereales, sequitos que duran todo el año, que no son de temporada y con esto sobrevivían el invierno y las hambrunas con legumbres y cereales. De nuevo, la legumbre tal como viene de la naturaleza, aunque esté sequita, la hidratas durante la noche y al día siguiente está buenísima para comer, pero con su piel, con todo. Las frutas, el número 5 de los alimentos milagros, las frutas, sobre todo, sobre todo las frutas que más me gustan y las más sanas y las que tienen menos química, sobre todo, por favor, no se os ocurra comer las frutas estas, el plastimate que dice mi padre o la plastimanzana, estas frutas que son perfectas, que brillan, que tienen una forma perfectamente, vamos, que ni con el compás, son tan redondas que ni con el compás las harías tan redondas. Que no tienen ninguna impureza, ninguna imperfección, que ni siquiera huelen a nada porque están hechas de plástico, eso no es una fruta, eso es un engendro bioquímico y transgénico, seguramente. Las frutas tienen que ser las frutas del bosque, que ¿por qué son las más sanas? Porque son las que menos se han tocado, no les han inyectado nada, no les han puesto pesticidas, no las han hecho perfectas ni de plástico. y los cítricos, los cítricos porque nos ayudan con el pH, nos ayudan con un montón de cosas, con la insulina, sobre todo para recuperar el metabolismo, los cítricos son la fruta milagrosa que recupera el metabolismo. Entonces, los cítricos, las frutas del bosque, difícilmente os podéis equivocar. Los plátanos, las manzanas, las peras, los melocotones, las nectarinas, todo eso que ha sido diseñado por el hombre, ingeniería genética, o que son perfectos en la estantería, o que ya vienen dentro de un plastiquito, si viene dentro del plastiquito, ya malo. A intentar evitar esas frutas que no son las buenas. Pasamos de página, sí, pasamos de página. Esto lo puedo hacer incluso más grande. No sé por qué no lo he hecho más grande antes. Vamos allá. Las grasas saludables. Las grasas saludables, en cuanto estudiéis el módulo de la keto, del biohack de la keto, pues ya las aprenderéis. Las grasas saludables, obviamente, las de origen vegetal, el coco, la aceituna, los frutos secos, el omega 3, todo este tipo de grasas saludables. Después, ah, mira, si las tengo aquí, la oliva, el coco, el aguacate, el sésamo, las nueces, el chía, la linaza, el cacao. El cacao es una buena grasa, por eso os digo que la dieta del chocolate sería un éxito, sería un bombazo, pero no sería sana, por eso lo digo en broma, no se me ocurriría sacarla. Y el huevo, el huevo que es un superfood, el huevo es una gran gasa, es una gran proteína, tiene, fijaros, el huevo es una super comida porque es el secreto de la vida. Un huevo es una vida que está a punto de suceder, ahí está todo el potencial necesario, un huevo tiene, además, energía, tiene chi, tiene de todo. El huevo es un mito, eso de que el huevo sube el colesterol, o que los huevos son malos. Creo que para que te suba el colesterol te deberías comer más de 10 huevos al día, nadie se come más de 10 huevos al día, eso es una falacia, es un mito. El huevo, un superalimento y es una grasa de las saludables que os recomiendo que la incluyáis en vuestro día. Yo como varios huevos al día, ahora no que estoy de ayuno, pero cuando como, como huevos cada día, y varios. La proteína, sobre todo la proteína del pescado pequeño y el pescado azul, que son los que tienen más omegas. Los pescados grandes, los pescados grandes ya son los que pueden tener más mercurio, los que pueden venir de piz y factoría. El pescado pequeñito es el más sano porque suele venir de la playa, no de una factoría, y tiene menos hormonas y tiene menos de todo. Es el más sano, y sobre todo si es azul. El boquerón, el arenque, la sardinita, etcétera, etcétera. Estos son los pescados que deberíamos de consumir más a menudo. La carne, la de cordero, la de pato y la de pavo son las más sanas. Cordero, pato y pavo. ¿Por qué? Porque son las que se producen menos en grandes cantidades industriales y son las que llevan menos hormona de crecimiento, menos antibióticos y menos de todo. El cordero, el pato y el pavo. El vacuno y el cerdo, hombre, de vez en cuando no pasa nada, pero son los que vienen más contaminados. Entonces la proteína, si sois vegetarianos, fenomenal, pero si os gusta la proteína animal, pues intentar comer más cordero, más pato y más pavo y menos pollo, vaca y cerdo, que son los que suelen estar más contaminados. Aunque de vez en cuando no pasa nada, se pueden comer tan bien. Y obviamente las proteínas vegetales, las judías, las lentejas y los garbanzos, la mejor proteína que te puedes poner entre pecho y espalda. No hace falta que sea la única, si os gusta la carne y el pescado, adelante, pero esta es la mejor, desde luego. Seguimos a número 8 y mi favorito, las especias. Las especias os las voy a poner todos aquí antes de entrar a los líquidos. La cúrcuma, antiinflamatoria. La canela, te ayuda a regular la insulina, a prevenir la diabetes y a que los picos de glucosa no sean tan altos. El jengibre y la cayena, la pimienta cayena, esta pimienta picantita, también es antiinflamatoria. Para reprobar la flora intestinal, los maravillosos probióticos que se habla tanto, no hace falta que compréis probióticos, comer más tomillo, orégano y cilantro y perjil en vuestra dieta y ya estáis reprobando la flora intestinal. De hecho, yo ahora estoy haciendo un ayuno, ya llevo una semana sin comer y cuando salga de esta semana sin comer, pues me voy a hartar de especias. ¿Para qué? Para reprobar mi flora y para ir con mucho cuidadito saliendo del ayuno, que yo lo hago estricto y esto ya va a ser solo de líquidos. Pero el mate, no lo perdono, el mate está bien para ayunar, o sea que el té verde, el mate y el agüita, ahora iremos a los líquidos, incluso cuando estás haciendo un ayuno de líquidos, te puedes alimentar de esto. Y el bendito ajo. El ajo es antiinflamatorio, es antivirus, antiparásitos, antibacteriano, es anti de todo. El ajo también es otra de estas comidas milagro que sirven para todo. A no ser que te sienten mal o seas intolerante al ajo, el ajo como los huevos, familia, varios dientes de ajo cada día, que no pase un día sin ajo. Y tranquilo, que cuando comes bien y empiezas a disociar, ni mal aliento, ni malas digestiones, ni te repite, ni nada. Cuando yo como ajo, rara vez me repite. Y si me repite es porque ha sido una comilona de domingo o algo raro. Pero en el día a día, cuando como ajo, ni me huele el aliento, ni me repite el ajo, ni tengo acidez, ni reflujo, ni nada. El ajo, cuando se come bien, es buenísimo para la salud. Y por último, los líquidos. Los líquidos. Hay varios líquidos que son súper recomendados para perder peso. El té verde y el mate. Mira, aquí tendría que haber puesto el mate. Té verde, mate y agua. Y el agua, lo que se hablaba antes, el agua, se la mezclo con limón y un chorrito de vinagre de manzana. Ya había alguien que me preguntaba antes, el agua con limón y vinagre de manzana, yo la suelo tomar por la mañana en ayunas y luego durante el día si veo que no me estoy hidratando bien. Porque necesitamos cuatro litros, la persona promedio, a no ser que seas una mujer y que peses 40 kilos, la persona promedio necesita cuatro litros de líquidos al día. Ni uno, ni dos, ni tres. Cuatro. Si es verano y hacemos ejercicio, más. Y si eres hombre y tienes mucha musculatura, más. Los líquidos es la gran batalla. La mayoría de personas que pasan por mi clínica están crónicamente deshidratados. Y en el pasado he hecho experimentos de no decirles que hagan absolutamente nada, simplemente que se hidraten más y ya no volvían. Me llamaban y decían, Joaquín, que se me ha curado todo. Se me han ido los dolores, el dolor de cabeza, se me ha ido todo. Soy simplemente hidratándome más. La deshidratación es el problema número uno de muchísimas cosas que veo en mi consulta. Y además, los líquidos nos van a ayudar a regular los niveles de insulina, el cortisol, el ácido úrico y el digestivo. Antes ha salido, no sé quién era, que le preocupaba la comida y su sistema digestivo. si estás deshidratado vas a tener todo tipo de problemas digestivos. Cuando estás bien hidratado y tienes suficiente agua, tu bazo, tu estómago y tu páncreas, te lo van a agradecer. Mira, os veo ya hidratándoos muy bien. Me encanta veros bebiendo. Ya está. Este es el tema de lo que sí tenemos que tomar y lo que no tenemos que tomar. Vamos a repasar. Recapitulamos. Alimentos veneno, el azúcar, los lácteos, los embutidos industriales, las conservas y los procesados, nunca, el alcohol, la panadería y pastelería industrial, las salsas industriales, no las hechas en casa y los batidos milagro. Olvidaros de esto. Alimentos milagro, directos de la naturaleza, las verduras, los cereales, las legumbres, las frutas, sobre todo del bosque y las cítricas, las grasas saludables, oliva, coco, aguacate, sésamo, nueces, chía, linaza, huevo y cacao. La proteína, sobre todo de pescado pequeño y azul de playa. Si quieres de carne, cordero, pato y pavo y luego las vegetales, las judías, las lentejas, los garbanzos y hay muchas verduras que también tienen una buena fuente de proteínas. Las especias, que son mi medicina, antes de ir al médico hay que ir a la despensa y usar bien las especias y sobre todo hidratarse, 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 que no nos hidratamos lo suficiente. Aquí tenéis el secreto de una buena alimentación y no es tan complicado. Y recordad lo que os decía antes, para rematar todo esto, ¿cuál es la manera más inteligente de alimentarse? Pues la manera más inteligente de alimentarse es comer más veces al día, menos cantidad, esto me acelera el metabolismo y me reduce el estómago sin necesidad de operación de banda gástrica y intentar disociar, intentar disociar al máximo posible que por la mañana vuestro desayuno sea de grasa pura o grasa líquida, que hacia el mediodía ya introduzcamos las frutas y los hidratos de carbono, que a partir del mediodía volvamos a la grasa buena y la cena sea de proteína o de grasa buena. Y si en las 5 o 6 comidas que vais a hacer durante el día os aseguráis de que cada macronutriente esté representado, o sea que hay una comida que he comido hidratos de carbono, una de las tomas que he comido proteína, una de las tomas que he comido buena grasa, ya está, ya podéis estar contentos y felices que estáis bien alimentados. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy, recuerda, si quieres una copia gratis de mi libro elfinantelasguetas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento, al publicar el libro el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje a un precio de descuento pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío pero se me están terminando ya y te lo digo aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasdietas.com llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual, antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo aleatoriamente diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo si activas las notificaciones la próxima vez que estemos en directo te saldrá una notita Joaquín Almería está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios eso nos sube, nos premia en el algoritmo así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas y si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue, pues mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería es un gustazo, el chiste de contigo te tiene un montón. Hasta pronto.